Complementa la acción, también con la cabeza el jugador Toraza Y allí la tiene el centro buscando al Chalent Y Servi que entraba junto a Ruben Servi le dio de sur Se está ganando el respeto de la gente de central Salazar que va jugando para Delgado, otra vez para Salazar Salazar lo marca Canoé Hace un surco Salazar, la hizo bien Tenía razón el árbitro Gelaber, Iberbia Aquí está Raúl Iberbia Intentaba poner la pelota para París Marcó bien Salazar, Servi para Salazar Va a arrancar Salazar con el chelito de Gada Por el otro lado llega Sarif Continúan las emociones El elencho solo, la pelota para Bertolo Bertolo se movió en el área, Salazar lo primero Llega Noir, llega el chico Trinidad Infracción de Bertolo En la disputa de esa pelota ganó Elías Gómez contra el jugador de Banfield Pero la recoge García García la pone para Bertolo Le metió con todo Salazar El pase fue por parte de Lazo Ahí va Tagliafico Queda mucho tiempo todavía ¿No? 30 ahí 30 Y casi 30 ya Vamos a ver El que tenga más resto físico Se va a quedar Neri Domínguez Lo está poniendo el Pampa Gelaver Gran esfuerzo de Gelaver Le va a quedar la pelota Para que intente Aparicio Se fue por un costado Salazar con el Gracias por ver el video Gracias por ver el video